hola chicas como están buenos días son 5 de la mañana no puedo dormir ayer colgué mis historias que a veces me subo mucho arriba o sea venga aquí apenas puedo respirar y ayer por eso no cené hoy día, ahorita solamente me voy a, siendo las 5 de la mañana me voy a pelar lo que es un manguito me voy a pelar un manguito y luego me tomo mi vitamina chicas y que bueno que me levanté temprano porque así se hace el día más productivo bueno aquí tengo mi primera comida de hoy día chicas manguito, me gusta mucho la fruta chicas, como mucha fruta y antes me daba mucha flojera comer fruta, se los juro pero ahora solamente me levanto para comer fruta, la fruta la amo bueno chicas, bienvenidas a un nuevo video así te emprendo bien, entonces como la música, tengo los que me levanten yo lo quiero mostrar este bueno, sí, los tendros que�en me ayudan yo lo todavía no sån'tan bueno, se dengue yo soy con la Battlefield 2 bueno, yo estaba aquí me percdijo bueno, yo estoy en la parte de Tool Me acosté un ratito Para que pues sean las 7 por lo menos Y pues Empecé el día, pero ¿Quién se despertó? ¿Cómo nos empieza? No, no, no Así que me voy a levantar Mi bebé se levantó, chicos Y me duele la espalda Pero bueno Voy a levantarme A tomar fuerzas por lo menos Hora de mi vitamina, chicas Hora de mi vitamina, chicas, 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 chicas No vayan a pensar que esto es un golpe Esto ahí se rayó Se rayó la cara Y ahí te lo voy a mandar a la base Vaya, la base a la cara Hola, amigas Bueno, ahorita me voy a arreglar Para, bueno, voy a salir con Nathan Vamos a ir a caminar Vamos a ir a caminar Un rato Ya que aquí cerca se pone lo que es una feria Una feria acá muy, muy, muy cerca Entonces vamos a ir ahí Ya que no es necesario ir en carro Es temprano Ya son las 8 Bueno, ni tan temprano Pero vamos a ir a caminar El día de hoy es sábado Vamos a ir a caminar Uno Porque va a ser mi caminata del día Y dos Porque, pues, quiero ir a despejar la mente, chicas Siento que si me voy a quedar acá Voy a desayunar Pues voy a ir directamente a dormir Entonces es lo que la verdad que no quiero No apetezco Bueno, ganas de dormir sí tengo Pero no quisiese ¿Por qué? Porque quiero hacer muchas cosas Quiero por lo menos que mi día sea productivo Así mis energías estén en cero, chicas Entonces es por eso que, pues, yo quiero salir Voy a echar esta crema en las manos No tengo nada de crema Ya me voy a comprar una Y, bueno, probablemente desayunemos afuera O solamente haga desayunar a Aitan Porque ahora que yo no tengo muchas ganas de desayunar En la mañana ya me comí un mango Más mi vitamina Que es como un vaso entero O bueno, medio vaso O la cuarta parte del vaso Y, bueno, ya me siento un poquito O sea, un poquito calmada Entonces voy a hacer desayunar a Aitan Porque, pues, Aitan no desayunó Aitan ya está listo Esperándome afuera para, pues, para irnos Vamos a ir solamente un rato, chicas, a caminar Aparte aprovecha que no hay sol Para caminar No sé si les gustan estos recorridos Que les llevo a la Pachina Bueno, a otras personas la conocen como Tianguis Yo a veces les pongo siempre Que vamos al Tianguis Así Porque ya les dije Hay gente, mayoría que me ve por México Entonces Es ahí como que, pues Se identifican más Pero bueno, acá les decimos que China O feria Bueno, no sé si les gusta este tipo de Donde les grabo Que estamos yendo y así Si es así, pues Normal les grabo, chicas Ya que me la estoy pasando ahí Mis últimos días Mis últimos días Chicas, como que si mañana voy a dar a luz ¿Por qué hablo así, chicas? Entonces tengo un pensamiento Muy fuerte De que Siento que el parto se me va a adelantar Entonces A veces cuando yo siento Es por algo Entonces, ¿no? No quisiese que se me adelante Sé que mis primeros meses No lo he disfrutado como quisiera Por el tema de Los malestares que estaba Estaba muy Muy mal Entonces Tenía muchos malestares Tanto conmigo Y con mi cuerpo Los cambios Etcétera Como que Es tremoroso Como ya les conté Me chocó Muy fuerte Entonces Pues No lo disfruté tanto Y ahorita que estoy acá sentada Siento que Se pasó muy rápido Lo que es Mi primer trimestre Mi segundo trimestre Prácticamente Les grabé A mediados del segundo trimestre Entonces No les grabé casi nada Me siento Muy arrepentida De no haberles grabado Casi desde el comienzo O desde que me enteré Si estaba grabando videos En esas fechas Pero No les grabé directamente Que pues Estaba gestando Mi proceso Y todo eso Bueno Me voy a poner Lo que es un bloqueador Por si acaso Ya sé que no hay sol Pero Puede que aparezca A Itan también Se lo voy a poner ahorita Y listo Ya coloque el bloqueador Ahora pues Me toca Y aquí Ya verme Colocado Lo que es Bloqueador Me voy a colocar Solamente una tinta Y Ya nos vamos Por la cachina Chicas A comprarle Y nada Chicas Les voy a grabar Recorrido Vale Vale Voy a colocar un gorrito Amigas Ya estamos yendo A la cachina Me puse gorrito Y ahorita Está adelantándose Chicas Así que lo voy a seguir Una vez Allá está Ita Se me adelanta Mucho Y bueno Vamos Esto es como Nuestra primera Caminata Del día Chicas Ya les comenté Que tengo que tener Una caminata Y pues Vamos a darle Chicas Entonces el chico Me acompaña Chicas Mi hijo Muy paciente Bueno Ni tanto Pero Muy paciente Cuando vaya a la cachina Ay Si es paciente Porque Pues Porque siempre Me espera Mi paciente Yo estoy buscando Y pues Me espera Y así Chicas Ya estamos En la feria Y ahorita Le compro Lo que es Un juguito Chicas Un minuto Que se va a picar Un minuto 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 Chicas Miren La lucha Es para Esta temporada Chicas Miren Seca la besita Está muy buena Pero seca Justamente Cuando termina Lo que es La temporada Mira déjalo Mira Está bien bonito Mira Acá también Hay muchos Miren Este dinosaurio Ahí están Qué bonito No está la señora Justo para vender Chicas Es una brujita Miren Como les comento Saca justamente Cuando se acaba Temporada Chicas De Halloween No se acaba La mandarina Sin seca No tiene seca No tiene seca Estamos rematando Mandarina Aún son 55 Chicas Este vestido Aquí también Encontré otro Pero este es más cortito Hola amigas Ya llegué Hace rato De la cachina Y me alisté Así full Porque Bueno no sé Si les conté No estoy Viviendo mi ropa En closet Yo sabía La ropa Ya no me quita Entonces Ya tengo Entregas Tengo dos entregas Entonces Me voy a alistar Rápido Para irme allá Se me hizo tarde No lo voy a negar Pero Quise también Ponerme bonita Porque a veces Me agarraba la costumbre De irme como sea Y caminar como sea Voy a ir con Nathan Aún no hemos almorzado Y ya son las Una de la tarde Chicas Para una Chica A una clienta Pues se le antojó Como a las A las dos Que le haga la entrega Entonces Para no perder la entrega Tengo que hacerla Entonces me voy a alistar Súper rápido Chicas Porque Prácticamente Así ha sido Mi fin de semana La verdad que No sé que video Estoy grabando Pero Es así como estoy Como estoy pasando Entonces Yo les grabo Nomás Mi vlog Del día de hoy Ahora sí Chicas Ya nos vemos Con Nathan Y buena suerte Ya no suerte En que ni una De las chicas Nos plante un puesto Disculpen mi espejo Cochino Pero es así Como estoy yendo Por abajo Este vestido Es larguito Como que estoy Y nada más Pero Comprar algunas cosas En la feria Ya llegando Se las muestro Chicas Y bueno Como les voy a dar Se me suerte Que nadie me plante Porque Ya saben Que las ventas Por internet Pues te plantan Y así quedé Y esta es Mi barriguita Chicas Amigas Así estoy Cuando camina Siempre se me pone Dura Dura La barriga Aquí estoy Ten chicas En pleno calor De verdad Casi me caigo Chicas Por estar distraída Grabándoles Casi me Doló Bueno Me doló El pie Pero No me hice nada Casi me Casi me Accidento Y bueno Amigas Ya vendimos Entonces ahorita Nos vamos a almorzar Así Y estoy así Así Otra vez Nos venimos A almorzar Así que Bueno Vamos a almorzar Y bueno A Aitán ya está almorzando Me da mucha pena Porque Aitán tenía Mucha hambre Y pues Estamos súper tarde Chicas Aitá Ya vamos a almorzar Aitán ya está Aitán ya está almorzando Así que A ver Chicos Chicos Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, ya estamos otro día y me levanté temprano, como ya vieron. Ahorita me estoy arreglando desde temprano para que por lo menos mi día sea un poco productivo. El día de ayer iba a hacer esto, pero no lo hice, chicas, porque me sentía súper, 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 súper cansada, de verdad, tenía un sueño horrible. Bueno, ahorita me estoy arreglando para grabar, me estoy arreglando para grabar, entonces nos vemos al ratito, porque tengo que terminar este video sí o sí, chicas, porque por eso es un tema de temprano para que me rienda el día. Entonces, nos vemos al ratito, chicas, y que tengan un excelente día. Espero que también este día sea productivo como el mío. Espero que sea así. Bueno, hoy día es domingo y estoy aprovechando desde temprano en hacerles un videíto que les tenía pendiente. Era un videíto de alguna receta dulce. Bueno, ya la tengo aquí. Son las famosas cumbre cookie, no sé cómo se diga, pero son galletas virales. Acá tengo más, y acá tengo más. Y allá en el horno, pues tengo más. Este día ha sido súper productivo. Ahorita me voy a poner a hacer el desayuno de Aitan, porque ya pasó mucho tiempecito en que Aitan ya se levantó y no tomó el desayuno. Así que me voy a aprovechar a hacer el desayuno de Aitan, súper rápido. Mientras yo espero en que se haga esta receta. Si no lo has visto, pues te invito a verla. Esta la voy a estar subiendo antes que este vlog. Así que pues vayan a ver las recetas que está en el video anterior haciendo las galletas de comer cookie o galletas virales. Así que las invito, chicas, ya que para que se diviertan un rato, pues me acompañen en ese proceso. Bueno, amigas, ya terminé de editar el video. Ay, chicas, otra vez. Cuando los días, sábados y domingos son productivos, son así, chicas. Mayormente no cocino. ¿Por qué? Por estas mismas razones. Porque se me hace tarde, chicas. Entonces ahorita vamos a salir de nuevo. Hay una feria por acá. Donde sí te toma carro, esta vez sí te toma carro. Vamos a ir a esa feria. Vamos a caminar un ratito. ¿Por qué? Porque no he caminado hoy día. Ayer sí, pero hoy día no. Como tengo un niñito, pues él no puede estar aburriéndose conmigo, chicas. Que yo quisiese. Quisiese que se quede conmigo. Yo avanzaría más. Pero él no puede aburrirse conmigo. Ya que, pues, se la pasa estirando de lunes a viernes. Entonces vamos a sacarlo a jugar por lo menos un rato. Y así es nuestro día domingo. Amigas, vamos a almorzar. Bueno, chicas, ya terminamos de comer. No les grabé. Pero me dieron esto de cortesía, chicas. Que es una leche de tigre. Miren. Está llenita, chicas. Este niño que no quiere comer, la verdad se me da cólera. Pero al final él sí comió. Chicas, ahí está. Se puso por acá. Un ratito, chicas. Ya que no puede estar comiendo siempre. A veces gustó, pero no. Ya saben que hoy día es su día de descansar. Y que toda la semana, pues, el juez. Bueno, el discurso y así. ¡Suscríbete al canal! Hola, amigas. ¿Cómo están? Bueno, ya estamos por la noche del día domingo. Este día casi no les pude grabar nada. Ayer tampoco, creo yo. Pero, bueno, ayer en la tarde me la pasé vendiendo. Ya vieron. Llegué cansada aquí, chicas. Solamente quería dormir. Llegué tipo las 5 de la tarde. Y nos acostamos tipo 6, 40, casi 7 de la noche para descansar. Eitan últimamente se acostumbra mucho a dormir temprano. Entonces, por esa razón también nos dormimos temprano. Hoy día me levanté temprano, como vieron. Incluso me levantó más temprano. Pero solamente les grabé. Y dije, por si acaso, les voy a grabar la hora. Pero, bueno, me dediqué casi mediodía en hacer lo que son las galletas. ¿Por qué? Porque pues lo hice con un horno pequeño. Y eso pues me hizo demorar más. Entonces, pero bueno, lo bueno que se logró. Y ya se subió ese video. Por si no lo han visto, pues les invito a que vayan a verlo. Y este es mi canal de YouTube. Después de eso, pues como les cuento que estábamos hasta las 12 de mediodía. Pues casi una de las tardes, chicas. No había cocinado nada. Más que solo las galletas. Eitan ya había desayunado en parte. Más no había almorzado. Entonces, como Eitan estaba así. Y yo lo veía solamente en casita. Pues decidí salir. Entonces le dije, vamos a almorzar afuera. Almorzamos algo rápido. Ya vieron las imágenes. Después le hice jugar un poco. Porque pues aparte de que somos mujeres. Que queremos ganar siempre algo extra. O ganar más. Que nos buscamos algo extra siempre. Entonces, mi aparte de eso. Pues somos mamás. Entonces tenemos nuestros niños. Entonces, si ellos no nos notan presente. Pues se aburren mucho. O bueno, ellos no tienen culpa de nada, ¿no? Entonces, Eitan se estaba aburriendo mucho, mucho. Durante mi vez que estaba editando el video y subiéndolo. Estaba aburriendo mucho. Y me decía cada rato. Entonces, cada rato que me buscaba. Yo ya me daba cuenta que él se estaba aburriendo. Entonces, como ya lo tuve así el sábado. Entonces, el domingo dije. Mejor lo saco afuera. Porque ahí me voy a poner a cocinar. Lo voy a comer. Yo voy a comer. Y voy a descansar. Entonces, dije. Vamos a comer afuera. Después, caminamos un rato a la cachina. Y ahí hay juegos. Porque hemos ido a otra cachina. Hemos ido a la de Santa Rosa. Ahí jugó. Ya vieron. Ya vino cansadito. Mi mamá, como siempre. Ya saben. Preparó sopita. A mí me gustó mucho la sopita. No le grabé mucho sobre mi mamá. Pero ahí estaba. En noche. Ya llegamos aquí tipo las 5. Y ahorita son las 6. Vinimos aquí tipo las 5. Y también había comido mucho. Porque como jugó. Perdió fuerzas. Entonces, llegó a comer. A devorarse su plato. Y eso es todo. Ya me subí. Quería descansar un rato. Estaba contestando algunos comentarios. Y quiero decir muchas gracias a todas las chicas. Que han comentado mi último video. El que es de las galletas. Que por primera vez que estoy cocinando. O hice un video cocinando. Chicas, discúlpenme mis ojos. Siento que están muy cansados. Siento que están achinándose. Sí, sí, no. Están muy cansados. Se nota que me estoy viendo. Dije. Que no, sí, se nota que están cansados. Que estaba así. Editándoles el video, chicas. Les quiero decir gracias a las chicas. Que comentaron mi video. A las que estuvieron ahí apoyándome. Muchas gracias. Prácticamente eso es todo. Ahí te estoy alistando cosas para mañana. Para Aitan que se vaya al colegio. Y no le falte nada. Lo bueno es que con la tarea ya terminó. Temprano terminó el día viernes. Ese día mismo que lo dejaron. Ese día mismo terminó Aitan su tarea. Entonces no tenía ningún pendiente, chicas. Como les conté. Estaba formando todas las cosas de Aitan. Para mañana. Ahí Aitan estaba tomando su mate. Ya si no. Ya comió palomitas. Y Aitan está tomando su mate. Para ya dormirse. Entonces prácticamente no les he grabado nada en este video, chicas. Más solamente estaba produciendo las cosas. En lo que estaba haciendo la comida. Pues estaba lavando los servicios. Y así. Prácticamente fue todo eso. Tengo un montón de ropa, chicas. Voy a hacerles un video depurando ropa. Y también pronto, pronto. Espero que sea esta semana. Hacerles una noticia. Llegar a una noticia. Y bueno, amigas. Esto es todo por el video de hoy. Espero que este video de estos dos días. Espero que les haya gustado mucho. Para mí fueron productivos, chicas. Porque pues me la pasé bien activa. Apenas me ponía a descansar una hora. Así por las tardes. Pero para mí fue una rutina muy activa. Estos dos días. Y cumplí mi propósito también. De subirle cuatro videos por semana. Espero también que esta semana que llegue. Que estemos entrando mañana, domingo. De nuevo estemos muy activos. Y subir otros cuatro videos más. Y así durante las cuatro semanas. Pues subir cuatro videos por semana. Y deseen mi suerte de verdad. Yo quisiera dedicarle más tiempo en YouTube. Pero pues todo depende también de ustedes, chicas. Y del apoyo que ustedes me den. Para no desmotivarme yo. Pero de todos modos. Muchas gracias a las chicas que se quedan. Muchas gracias a las chicas que me están acompañando. En esta buena etapa. Y en todos mis videos comentándome. Y eso es todo, chicas. Ahora sí nos vamos. Vamos a descansar con Aita. Vamos a dormir un poquito, chicas. Ya que mañana es un día muy activo. Ya que es lunes, chicas. Y posiblemente les grabe un video también muy motivador. Así que nos vemos en un próximo video, chicas. Bye, bye. Les amo demasiado.